Somos noticias de sobremesa. Juventud al frente, acampadas en campus por genocidio de Israel alientan esperanza de cambio. Las protestas estudiantiles contra el genocidio en Palestina se extienden por universidades de todo el mundo, emulando movimientos como el 15M y la lucha feminista. Los jóvenes toman la iniciativa ante el silencio de gobiernos, empresas e instituciones académicas. Expertos resaltan el papel fundamental de la juventud, con pensamiento crítico y ganas de reflexionar, dialogar y actuar pese a sus circunstancias precarias. Ven en ellos un motor de transformaciones democráticas y un halo de esperanza frente al conservadurismo. Las acampadas en campus españoles denuncian la complicidad gubernamental y los lazos de centros con empresas armamentísticas de Israel. Exigen cortar relaciones con instituciones israelíes y respaldar la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Penal Internacional. El «espíritu crítico» regresa a las aulas, evocando protestas pasadas como el 15M y las movilizaciones contra el Plan Bolonia. Los estudiantes retoman el testigo de luchas previas, demostrando su capacidad de liderazgo en causas sociales clave como el feminismo y el cambio climático. Según datos del Instituto de la Juventud, los jóvenes españoles participan de forma más activa en acciones de protesta y consumo político que otros grupos de edad. Este factor generacional los impulsa a canalizar sus demandas a través de movilizaciones. La plataforma Juventud Sin Futuro, gestada en universidades madrileñas, protestaba contra medidas antisociales de la crisis, flaquezas democráticas y precariedad juvenil. Algunas de sus figuras clave, como Íñigo Errejón y Rita Maestre, formaron parte del núcleo impulsor del 15M. El colectivo Futuro Vegetal, integrado por jóvenes y criminalizado por algunos sectores, ha realizado acciones en museos, carreteras y edificios públicos para denunciar la inacción climática gubernamental. Esto evidencia su compromiso con causas ambientales. Gracias por ver el video.